Hola que decían Ailey? Nada, que trabajemos ya porque... Estaba esperando que se ponga en la mesa Bueno entonces... ¡Ladie! Si aquí se puede cortar y así... ¡Sirena! ¿Estás ahí? No, nada... No contesta Ah, ok Bueno entonces así tiene que quedar niña Ana Así, de bonita Pero le falta la punta Bueno depende como las quieras Dígale usted mis años de experiencia Como cocinera obviamente va Obvio yo también que creo que no puedo... Ah si eso le iba a decir a la sirena Que también hagamos Vaya la pelada aquí Aquí la pelada Eso le iba a decir a la sirena Si podemos hacer unas con huevo Porque dicen que son riquísimas estas con huevo Ah si Es que la hojita Pero... Porque una la veo gordita a usted Y otra la veo como... Como delgaditas Mira pues... Esta ya lleva a florear Sí, por eso Mírame Mire pues esta la vemos bien gruesa Hola Esta lleva a florear ya Ah ya estaba más madura Ah si porque la vayan gruesa Mire pues... No esta no Esta es la que va a florear ya Por eso estoy así Algunas las veo... Algunas las veo... Algunas las veo... Enanas y gorditas pe... Disculpe A ver hermano Bueno yo a eso le estoy diciendo camarada No Soy enana gordita y bonita y rica Esa es bueno Y bonita Yo también soy bonita Jajaja 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 Ah Ya le gusta Nayeli Jajaja Y antes no Y ahora? Ahora si Ay No lo sabe Por lo que le daba a la canta Armando Entrae la... Oye Vaya miren Aprende a la niña Ana Como la pelas Y es rápida Oye Que cosa Ah Cómo está eso Nayeli Eso Eso Estoy aprendiendo Que entre más rápido la pelas Más rápido me la como Jajaja Jajaja Oye usted No usted no Oye usted Nayeli Dile a la niña Ana Que entre más rápido la pelas Más rápido se la come De verdad niña Ana Más rápido se pelan Más rápido se come Jajaja Jajaja Es tu tía Nayeli Es tu tía Tía Perdón Discúlpenme Jajaja No sabía Jajaja No sabía Y si algún día me siento aburrido Quiero ir a su casa Y traerme Allí ¿Puedo ir a? No No tengo casa No 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 Pregúntele No Sí Si Porque vamos a hacer bastante ¿Cuánto es? ¿Quién quiere ver cuánto es? ¿Una cabeza o dos cabezas? Dos Sí Dos creo yo o una y media quizás no una y media vaya 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 ah le va a echar pollito a mi ah sirena no me ha dicho todavía como se va a llamar esta receta le dice usted o le digo yo se va a llamar esta receta es muta sin la peba sin la peba esto es muta en crema de brócoli así se va a llamar la receta de este día muta en crema de brócoli por eso es que andaban por ahí un brócoli y lo vamos a hacer encremado pero como usted me decía que se podía hacer también en diferentes maneras la manera más común es cual de sonia sirena con huevo porrada en sopa en sopa de gallina pero ahí es un como se llama un ingrediente más por una sopa pero 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 como lo que vamos a enfocarnos en la muta tenemos que hacer algo la con huevo te puede hacer la di como esto puede ser lo que me decía la jenny esto ve bien picadito ok entonces para no apreciar eso y que lo hagamos con huevo que le parece niña sirena y ahí hacemos hacemos vamos a encrochar el pollo ahora ya se va a enreditar no y el pollo para que niña sirena eso es el pollo o como usted lo ha costado el pollo vamos para que quede para que quede bien con el sabor se va a encrochar el pollo y la sopita del pollo vamos a ocupar la sopita entonces se va a licuar el bro ah ok y ya se le dieron vuelta a todo Ana se te da una experta para pelarla huela pues así tiene que ser no pues acción va a usted activo como siempre activada para pelarla jajaja jajaja y usted también es activo para pelarla también ah bueno la pelada mira a mí que si comenzó y por ahí también lo va a él pero no descuadrada porque no anda con la con la carina anda con todo nadie le dice mire si el hombre no va a la mujer la mujer va al hombre jajajajajaja que marica mira mira vos no estas tan alto ella tampoco digamos que si esperate marica no como una galleta miki asi como flora no es que yo queria ver si ellos se ponen asi quien esta mas alto? yo quedo mas alto no podemos en cambio ustedes dos ve ustedes dos si pueden dos en nariz con nariz ahora haganse tantito asi asi como como como? no esperenme yo quiero una galleta puedo comprarla si claro hombre no eso te estoy diciendo pues bruto con la mayaria lo vamos a hacer si hombre le digo yo pues que compre pues claro va entonces esto nomas va a necesitar el agüita ni hacer nada y el pollito que lo vamos a hacer? vamos a comer también es que va licuado es que va licuado el agüita ah pero aqui tiene una hojita y usted me dijo que no tenia hojita mire sirena si que esta hierba buena? o que? es de cilantro va entonces dejemos unas hojitas de estas porque las voy a ocupar yo para mas tarde chile verde, cebolla si espereme tengame este porfim no no tres galletas va esta lo guarden ah en la refri guardenmela porfim no comidas sin tener no hombre y le va a poner ajo tambien vamos a poner ajo ah ya tiene agüita si me siento lleno entonces lleva pollito me tope la llena lleva pollito lleva olor como se llama olor se llama? si olor este que lleva bueno hierbabuena y cilantro es para darle un poquito de sabor va y lleva cebolla chile verde y ajo eso va a ser para la crema en brócoli verdad? cuando después aquí mismo voy a sacar el pollo ah 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 va eh que queda jugoso y con sabor aquí mismo aquí mismo voy a sacar el brócoli ah ah ok ya lo entendí para que vaya quedando el saborcito va chivo entonces ya lo entendí entonces ahora vamos a comer unas galletitas va? pues claro galletitas vamos a comer vamos a poder no con la Katy no sabía pues es que la Katy está enamorada de ella le gusta la tortilla hija tortear es que le gusta le gusta le gusta ah qué son las cosas también de 15 años hijas que es mi amiga ya tengo el whatsapp de ella que ya tengo el whatsapp de ella y con las dos que eres entonces ¿para que me llamaron? para que ella quería darle un galleto galletado de nano, me dijo verdad? para que si 哈哈哈 quiere compartir con nano ellerno no quiere mirlo no quiere lo exница bien espérate nos faltan si cosa la puede poner en la boca que no hay problema y el pelo dice y le faltaba todavía le faltó la puntita la puntita que está pasando solo por lo que usted dijo que está seguro pues no no mire si usted le dicen por ejemplo cuando le escriben sus amigos le dice me llegan a no vos sos el mero regalo de todas las viejas no por eso yo pero como le dicen eso se siente orgulloso si yo creo que sí y por la nayel imagínese o por alexa y los muchachos ya sabe lo que quiere qué barbaridad este nano va nano se nos está arruinando diciendo eso nano queriendo se hacer como julito venga si venga vení vay 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 yo no le da permiso jajajajajaja jajajajaja vay ¡Déjame esto, bolito! ¿Puedo mover por un ratito? ¡Ajá, cabal! ¡Déjame esto, bolito! ¡Bulito, te voy a mover por un ratito! Para que pueda explicar nada más. ¡Ajá, si no lo dijo! ¡Toma, toma! ¡Ajá, cabal! ¿Cómo acabó con la galleta? ¿Y no? ¿Ya sabe? ¿Qué le voy a decir yo? ¡Dale, bolito! ¿Ya sabe? ¡Ah! ¡Pues sí, ya sabe! ¡Pues sí! ¡Ya sabemos todos! ¡Mete a la mano! ¡Mete a la mano! ¡Allí! ¡Tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es una galleta! ¡Y no, solo la puntita la va a agarrar, bolito! ¡Eh, la cansó la toda! ¡Ella solo le hace caso! ¡Yo lo puedo hacer también con ella, de chido! ¡Yo lo hago con aquella! ¡Va, pero, bolito! Pero Nano va a ver de que... Incluso que usted tiene novia y no anda con babosada a usted. Ahí le va a demostrar a Nano así como usted dijo. ¿De qué, pues? ¡De qué, pues! ¡Vaya, mire, 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 Nano! ¡Mire, Joana! ¡Mire, Nano! ¡Para! ¡Para que vea! ¡Yeeeee! ¡Mire, Julio! ¡Usted le está demostrando que usted sí es macho, ¿no? ¡Como Nano! ¡No, no, chico! ¡No, 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 chico!